Picante Flava Coe Cosa, El Chor, Coleman, Warriors, HXM Seco en las tazas LG 1023 My Rapper is good Dame tu buena bike Chavo en Barcelona Picante Flava, unificación el playback Perfecto es el directo sin playback Desde Parna el peruano reencarna Desde Parna el peruano reencarna Ya que migraciones se activaron las alarmas Potencia elírica también en rítmica Esto es a quemarropa en Europa Dejando mística Sacrificando todo para un mejor mañana Mirando otro horizonte desde las persianas Cruzando el charco en avión o en barco Trayendo la fe que me acompaña en un marco Haciendo patria en el viejo continente Señor de los milagros, los medios decentes Enquiroces de los párrafos por Barcelona Hermanos se multiplicaron en la zona Hip hop lo que se pregona Marginales en instrumentales Pa' que la familia suma Soy un miligrante más Que entre sonrisas esconde sus penas Entre el humo aclara tantas ideas Destinado al cambio absoluto Lejos de todo, más cerca de uno Casos permitieron vida y calidad Los ritmos van conmigo, nada es casualidad Una llamada a distancia alivia este vacío Nada resultó ser sencillo La oscuridad no logró apagar el brillo Siempre en recursos como un buen perucho Y te miren mal, muchos por sus prejuicios Sigo el avance, creo otro ritmo Escribo otra letra, mientras tacho Errores del pasado, desde este lado del charco No hay quien nos canse Picante fe, va dando su toque Pans y percance, peruchos locos Siempre en avance creando ritmos Por la noche las estrellas de la mano de los makis Allá mueren robador Si andan las mamis A las dos llegan famosas Más sabrosas que el Kentucky Y si quieres una niña que destroza Dame un lápiz Ciudad gris, infeliz, con olor a peace A hachiz, a un senil con alien tenis Hacen free sobre un beat los encis Pero bajan las bocinas cuando pasa la police Y esta fauna salvaje Le faltan lobos, mis chonos con clase Locos del coco que se abren sus fauces Y dan de sus frases Abre glándulas, piñeles Como un vórtice de flowchevere Son seis causas que el Kip Copendice Crean códices, pura cualidad Cómplices, MCs de C.P.R.U.P. Acuente tu plan Acuente tu plan Acuente tu plan Acuente tu plan En la zona En la calle andan peruanos Con, 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 con el tráfico Y picante flavor Y picante flavor Con, 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 con el tráfico Y picante flavor Yo me quedé sin permiso Dejando huellas por donde piso Trisa pa'l que lo dice Respeto pa'l que lo hice Ultimato, un último aviso Esto es picante flavor Cero play Va reviviendo el compromiso Primo Mételo en prima En vano no se vino Directo del sur de Lima Partiendo en cualquier destino Sin felpa pero fino Abriéndole el camino Haciendo que se siente Cada skin el rap latino Más que claro que Mi letra quedará plasmada Entre los que dan todos Y en los que nunca hace nada Olvida el ego Y es una historia pasada En la actualidad Estás en la ruta equivocada Y solo hay una Pa' vivir bien Se botará hasta runa Se quedará en ayunas Se duerme bajo la luna Se saca la vuelta El que no suma Que vaya donde vaya Siempre romperá mi pluma Los ojos chinos La cara trasnochada La voz ronca La mirada cansada Paso bien ligero Se empieza a caducar Voy en la línea 5 abajo En esta parada Estoy lejos de casa Vine al otro hemisferio En serio Deseo a construir el imperio Tu puente es tu lamp Mantén el misterio Morbidas en silencio Trabajos en negro Las calles estaban oscuras Llovía desde las alturas Salió a sacar la basura Como para bajar la locura El tiempo todo locura Todo pasa nada perdura La vida se vuelve cara Las cagadas pasan factura Broda Estamos en el ruedo Mis netos saben bien Que esto nunca es un juego Siempre nos damos una mano Pa' salir del enredo Fuck the police Conocemos el terreno Vacilándolo No requiero ni explicárselo Cogí a los casos No hay regalos Que buscártelo De bar en bar Y me fui hasta Barcelona Nadie choca Cote y Cote y Calle Aquí son básicos Y a la calle Andan peruanos Con el tráfico Yo soy muy práctico No respeto tránsito Mucha gente hostilando por el barrio A después subir confiado al escenario Y acá sale todo Pero hay algo que ellos quieren Sin papeles lo hacen más Sin que se enteren Haciéndolo firme Cruza el charco Y no me esperen Que no falta Fuerga, condición Ni mujeres Que puedo encontrarme Tanta gente Que yo he visto Ganarse su piso A pura chamba Y sin permiso Sacando de quicio Al que lo quiso Y no lo hizo Siempre concluyo Haciendo todo Haciendo todo He visto alli No diga No diga Uhhhh ¡Ohh! ¡Cuidao! ¡Ohh! 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 No diga Tiene El último ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oye! ¿Qué está marcial? ¡Oye! ¿Qué está marcial? ¡Oye! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, pueblo, pueblo! Nosotros queremos seguir también promoviendo el BMX. Como ustedes saben, son testigos que llevamos nosotros a provincia, a hacer campeonatos, a apoyar como sponsor, también apoyar en la cuarta logística, etc. Les agradezco a ustedes porque sé que es un esfuerzo. Y a las marcas que también siempre apoyan que no es nuestro amigo Killas. Gracias por los premios. Un aplauso. No, gente. Felicitarles a todos ustedes por haber venido de tan lejos, sé que no es fácil venir de lejos, todo cuesta, pero está bien hermano, más gente así, más gente así, hermano. Aquí hemos encontrado con el apoyo primero de los vecinos, allí nos ha apoyado un poco la municipalidad, en realidad acá el que han gestionado todo eso, siguen mis amigos Piero. Bueno, agradecer a todos los que han podido venir el día de hoy, y bueno siempre agradecer a la gente de Coisec, la municipalidad que nos estaba pudiendo con el tema de la seguridad, de la patrulla de serenazgos, las bebidas, el agua, la gaseosa, los bizcochos, las galletas, agradecer a todos los bikers que han podido venir el día de hoy, no me esperaba que fueran a venir muchos, así que bueno nos vemos el próximo mes que también se va a estar realizando todo el día. Nada chicos, muchas gracias, gracias por su participación, ¡bravo!